Aquí empiezan a pasar los haitianos, ellos van directo para el Camerino, Camerino aquí de visita en el Estadio Ricardo Zapriza y ya vendrá la selección nacional que hoy ha vestido de blanco y que van a empezar a pasar por acá, por esta zona mixta todos los futbolistas, todos los jugadores y los vamos a escuchar aquí a través de Colombia ya vendrá también José Alberto Montenegro y Leonardo Cordero Zúñiga para hacernos el comentario completo todo el comentario en nombre de Café Rey, la bebida de los chicos para entender la interpretación de lo que ha sucedido en cancha y hacer un análisis ya más general de los dos partidos, tanto de lo que pasó el jueves allá en Curazao como de lo que ha sucedido hoy aquí en Tibás y posteriormente ya vamos a escuchar a los técnicos porque evidentemente creo que todos queremos escuchar aquí a Ronald González así que viene Johan Venegas, vamos a escuchar al once de Costa Rica Venegas que va a ser el primero de la sele que va a pasar aquí en la zona mixta antes de todo agradecerle a ellos por, pues clasificamos, obviamente un partido complicado siempre hay margen para mejorar y más en el fútbol uno no cae por eso en un techo y sabemos de que hay muchas cosas que mejorar para dejar a lo que se viene en un fútbol este equipo de aquí sin embargo se saca la tarea a pesar de la limitante física que a veces pues no se quiere pero se ve en el terreno del juego obviamente sabíamos que si vamos al juego físico como ellos o a la disputa a velocidad y hoy vamos a llevarlas de perderse, sabemos que tenemos que tener un juego más de posición, más inteligente nos costó pero obviamente hay mucho que mejorar y vamos a trabajar para lograrlo Johan, ¿salen satisfechos por el partido hoy? creo que por una parte satisfechos porque logramos clasificar pero con la consegna de que hay que mejorar muchísimo de cara a lo que viene para enfrentar a los rivales directos de la historia ¿A qué hay que hacerle énfasis en esta selección para mejorar? creo que controlar más el juego, tener más posición de pelota, tener más basculaciones y tener más calmas al final hemos tenido muy pocos días de trabajo y bueno, creo que al pasar del tiempo y las horas de trabajo en cancha nos van a dar esos pequeños aspectos que necesitamos mejorar ¿A nivel personal te has sentido cómodo, Johan? Sí, claro, me he sentido cómodo, obviamente que uno siempre quiere sobresalir, quiere hacer las cosas bien para ayudar a la selección y la verdad estoy muy contento de estar acá ¿Qué te pidió Ronald en específico, digamos, en estos días? Nada, ya encurazado, haciendo el tercer hombre ahí en el medio campo, que tuviera posición de pelota que hiciera lo que venía haciendo en esa prisa y creo que por momentos se dio ahora acá como segundo punta trataba de botarme hacia el medio, hacer una superioridad numérica y hubiera momentos en que pudimos hacerlo, hubiera otros momentos en que no tuvimos esa circulación que tal vez hubiéramos querido ¿Vamos por buen camino? ¿Va bien la selección? Creo que en el trabajo vamos bien, obviamente que hay muchísimo que mejorar no hay que ponerse un techo y menos en el fútbol y siempre hay ese margen para hacer mejores cada día Gracias a Johan Venegas que va a estar aquí a través de los micrófonos de Colombia Aquí creo que el otro que también van a elegir para que pase por aquí es Angulo Sí, de hecho aquí viene Marvin, vamos a escuchar el de la selección nacional de Costa Rica Marvin Angulo que va a venir por acá y que también va a dar declaraciones aquí en la zona mixta Así que vamos a escuchar Angulo aquí a través de Colombia Es complicado, creo que es un tema de trabajo, de poder estar todos juntos y trabajar como toda esta semana que hicimos, mejoramos muchísimo a comparar a los partidos anteriores pero creo que vamos por buen camino, hay que tener paciencia ¿Qué hay que mejorar Marvin? ¿Qué es lo que les habla Ronald con respecto a este tema y a este proceso de hecho? No, no, creo que hay que tener paciencia, son pocos días los que venimos y trabajamos con él Esta semana se aprovechó bastante, se mejoró bastante a comparar a los juegos anteriores y ahí vamos, eso es lo que importa, que vayamos creciendo y que vayamos agarrando confianza Marvin, a nivel personal, ¿cómo te sentiste en estos dos partidos? Bien, bien, contento, creo que hice bien las cosas Poco a poco voy acoplándome a la selección y creo que el trabajo que hice en los dos partidos fue satisfactor ¿Me sentiste que la selección va bien? ¿Es decir que vamos trabajando correcto? Sí, sí, vamos trabajando correcto, pero es que son pocos días los que se trabaja y creo que se va mejorando Cuatro puntos que sacamos en estos dos partidos es bueno por el trabajo que llevamos por el corto tiempo que se logra trabajar y creo que es un buen papel ¿Tiene buena confianza el técnico para usted, Ronald González? Es muy importante que el técnico le dé confianza al jugador y uno personal creo que me dio confianza desde el día que llegué, es importante porque el jugador ocupa esa confianza del cuerpo técnico Marvin, se ha hablado muchísimo de ese puesto, usted se le ve bien Ahí le vimos un par de jugadas donde usted ha dado vueltas, donde le da más agilidad al equipo de Costa Rica y eso en los pocos minutos yo creo que es bueno para Marvin Angulo y también para el fútbol de Costa Rica Sí, sí, creo que eso es bueno, pero es que ustedes y la gente de entender que esto no es de venir a a sorprender a un jugador y que tiene que jugar de la noche a la mañana de una vez bien creo que eso lleva un proceso ya a acuparse a la selección y no es fácil creo que el buen rendimiento que ha tenido Brian en la selección es bastante alto y creo que con convocatorias, con llamadas a la selección y con confianza creo que uno puede llegar a ayudar a la selección y tener esa confianza que todos quieren que vean ¿Siente que a veces cae ese peso? ¿Este será el nuevo Brian, por decirlo de alguna manera? Sí, como le digo, es que tienen que entender que esto no es de la noche a la mañana que ya me convocan y ya tengo que ser el 10 de la selección o el que venga tiene que ser el 10 de la selección creo que eso lleva un peso importante que ha dejado Brian y la gente y ustedes tienen que entender que eso va poco a poco, con confianza poco a poco creo que hay que mejorar y ir agarrando esa confianza y esa presión que hay que manejar Gracias a Marvin Angulo, aquí ha llegado Kendall Watson también para escuchar al central de la selección nacional Bueno, logramos el primer objetivo, ahora que toca, bueno, como usted lo dice ¿Qué tal? ¿Y si están conscientes en que estamos muy largo del mejor nivel de Costa Rica? No estamos en el nivel que nosotros queremos estar, es la verdad, porque anteriormente también pienso que tuvimos otros partidos atrás que, por ejemplo, contra Chile, contra Perú o sea, que hemos jugado bien, inclusive contra México entonces tenemos fe de volver a tener ese tipo de fútbol Ahora los rivales que nos vamos a topar en la siguiente ronda también invitan a una exigencia mayor y a ver una mejor Costa Rica Sí, invitan porque son más ordenados, también les gusta el juego más a pie, verdad, no son tan físicos entonces todas estas cosas también le ayudan a uno a que hayan más espacios y por ahí que se desempeñe un mejor fútbol ¿Qué nos hace pensar que podemos tener una mejoría en selección a partir del próximo año? Luego del desempeño de este 2019, que hay que ser sincero, no ha sido nada bueno Sí, no ha sido como nosotros queríamos, pero logramos el objetivo que teníamos planeado ¿Qué nos hace pensar que podemos mejorar? La fe Es la única, la fe, el trabajo, la disposición de cada uno en querer mejorar y saber de que estamos en esta posición tan privilegiada de representar al país y la queremos hacer de la mejor manera ¿Y por qué nos cuesta? Si uno ve que hay ratitos que se juega bonito, que se juega bien Sí, hay veces, pues las mismas imprecisiones que tenemos, ya sea en la salida o en el medio campo o sea, alrededor de toda la cancha, son esos pequeños detalles que tal vez no se ve el partido más fluido en ocasiones, en el primer tiempo y en el segundo tiempo, más cuando entró Marvin que es un jugador que tiene bien la pelota, usted se la puede dar y resuelve Entonces, por ahí se vio una Costa Rica mejor Pero bueno, hoy fue un partido muy físico y bueno, lo importante fue sacar ese partido Aquí se lo llevan, aquí a Kendall Watson, aquí de una vez para el Camerino Así que, señor José Alberto Montevideo y señor Leonardo Cordero Zúñiga han pasado algunos jugadores por la zona mixta que son los que han elegido para que atiendan a los medios de comunicación y ya nos vamos a colocar en la sala de conferencia, en la sala de prensa porque ahí llegará técnico de la selección de Haití y llegará también don Ronald González para tener declaraciones después de este partido Así que, señor Montenegro, se nos ayuda a entender lo que ha sucedido en cancha Comentario, Café Rey La bebida de los chicos Gracias, don Antonio Porras La fecha, yo creo que la fecha FIFA hay que evaluarla, ¿verdad? Y hay que evaluar los cuatro partidos de Ronald González Ya tenemos un parámetro para evaluarlo Me parece, Mundialista Eduardo, que ya esto lo hemos vivido Lo hemos vivido en épocas post-mundial Lo hemos vivido en épocas donde el primer año post-mundial hemos apostado a un técnico que no nos ha dejado nada y después tenemos que recurrir a lo local y a reconstruir un equipo de manera forzada Yo veo a la selección intentando reconstruirse de manera forzada Oye, no se hizo en el tiempo correcto porque no se hizo de manera paulatina Y eso es lo que yo creo que está pagando el equipo de Costa Rica Inconsistencias, chispazos, porque es una selección que juega a chispazos Un equipo al que le falta mucho peso Y a donde tiene peso, no pasa por un mejor momento Por ejemplo, en la zona defensiva Que es donde quizá, podríamos decir, la selección de Costa Rica tiene más peso Tiene más hombres de jerarquía Pero lamentablemente algunos de ellos no pasan por un buen momento O al menos no mostraron un buen nivel en la fecha FIFA Es una selección que reiteramos Ha jugado a chispazos Que nos ha mostrado buenos tramos de partido Que nos ha mostrado variabilidad de sistemas Que ha tenido en algunos jugadores Rendimientos interesantes hoy Yo creo que Angulo entra bien hoy Matarrita fue, creo que un hombre importante Para la selección de Costa Rica Lo de Venegas en la primera parte Pero el resto, con eso no alcanza, Leo Y nos deja la selección con un 2019 Paupérrimo para la selección de Costa Rica En cuanto al rendimiento Mucho va en la actitud de los jugadores Tampoco aquí podemos señalar tanto a Ronald González Pero también creo que tiene su cuota A ver, el técnico, el que selecciona El seleccionador es el que llama A los que se supone para él Para él están en mejores posibilidades De representar a la selección de acuerdo Al trabajo que él quiere desarrollar Dentro de la selección nacional Yo creo que aquí Hay un detalle muy importante Porque obviamente Hay un llamado Y siempre ha pasado Algunos no nos gustan unos A otros sí Otros reclaman que por qué no llamaron A este o a otro jugador Me quedo siempre con lo que dijo hace poco El campeón del mundo En una entrevista en la revista 1904 de la FIFA Que dijo Seleccionar no significa siempre elegir Los 23 mejores Esto va de acuerdo A lo que el técnico Quiera En el terreno de juego Yo creo que Hoy terminamos el año 2019 Con la CL Me parece Aparte de esto Ya no hay tiempo para experimentos Olvidémonos de esto Yo creo que a partir de este momento Y ya con los próximos partidos Y cuando venga la Final Four Y los partidos amistosos de la selección Que Ronald quiere ir a Europa Por cierto A jugar estos dos partidos Que está bien Me parece que Son buenos parámetros A partir de ahora Yo creo que Ronald Tiene que trabajar ya En una selección base Que por ahí Uno, dos o tres jugadores Puedan estar llegando A diferentes convocatorias Es normal Pero me parece Desde mi punto de vista Cuando arranquemos el 2020 Que ya en septiembre Estamos en eliminatoria Ya no hay tiempo para experimentos ¿Sabes qué pasa yo? Ya no hay tiempo para Que cómo te cambian El nivel Los futbolistas De más Vaya De un mes al otro De una fecha FIFA A otra Y lo más preocupante Es el recambio En sector defensivo Porque no hay Porque si bien es cierto Tiene razón José Alberto Donde tenemos más peso Por jerarquía Por partidos jugados Con selección nacional Por años Vistiéndose con la roja Es en la defensa Pero qué mal nivel Están mostrando Pipo Kendall Watson Creo que Por eso decía Francisco Calvo En medio campo Yo no tengo mayor preocupación Si veo recambio Si veo a Randa Leal Si veo a Luis Díaz Si veo gente Que pueda aportar por ahí Alan Cruz Por supuesto Que es la mejor incorporación Del último año En selección mayor Me preocupa también Lo del centro delantero Si un artista es esforzado Pero es que no basta Con el esfuerzo No basta con marcar salida Es un gran defensa Como delantero Pero que ocupamos Un artillero con gol Un artillero con mejor lectura Para ubicarse Y definir Con actitud Es que también pasa Por la actitud Los jugadores Es que Si usted me dice De los tres centrales Disculpe Ya tiene demasiado recorrido Salva un poquito A Calvo Sí Y Calvo Ojo No es que lo salvan los goles Porque su En defensa también Jogó mejor Exactamente Prima en su trabajo Obviamente en este caso La parte De marca Pero yo creo que Por eso lo decía A partir de este momento Yo creo que Ronald Debe tener clara La visión De quienes son los jugadores De una base Que hay que empezar A trabajar ya Ya olvidémonos De que Tenemos que seguir Experimentando Buscando opciones No Por ahí siempre Van a aparecer Dos o tres novedades Porque anda jugando bien Pero ya una base Concreta A partir de marzo De 2020 Leo yo pregunto ¿Quién falta En la selección nacional? Alan Cruz Mucha falta Es que si se nota La ausencia de Alan Cruz Pero digamos Es circunstancial O sea Usted sabe que va a estar Él está en la selección Usted sabe que está en la selección Fue convocado Pero indiscutiblemente Pero ¿Quién Usted pone hoy En la selección de Costa Rica Que usted diga Tiene que estar Falta este Y hay Ronald Tenés que convocarlo Hay Ronald Tenés que Podemos especular Yo todavía quiero ver A Felicio Brown Pero no es nada comprobado Es una esperanza Una ilusión Es un proyecto Es que hay que ver Ese jugador Vendría prácticamente A probar en la selección Sí, sí, sí Pues sí Entonces no Pero va a haber que ponerlo Leo Es que yo voy a esto Es que no hay soluciones De nuevo ¿Quién falta En la selección de Costa Rica? Como para que reclamemos Convocatorias Como para que reclamemos Nombres ¿Quién falta En la selección de Costa Rica? O sea Yo creo que es nuestra realidad Es nuestra realidad futbolística Estamos intentando Estamos intentando Hacer una reingeniería De equipo De manera forzada Que esto ya lo hemos vivido Y lo vivimos Después de la Copa del Mundo De Alemania 2006 ¿Se acuerdan? Después de los dos mundiales De manera consecutiva Porque el fútbol de Costa Rica Lamentablemente Esto hay que decirlo Vivió del confort De la generación del 2014 Por mucho tiempo Hay que decir Que a los equipos Del fútbol de Costa Rica De primera división En mucho rato Les ha costado Y no han tenido El valor Para promocionar Jóvenes valores Valga la redundancia La primera división Yo creo que es un macro Yo creo que aquí no es tan sencillo Como ir y señalar Lo de selecciones menores Lo de selecciones menores De lo haber clasificado Tiene cierto peso En estos momentos ¿A cuántos mundiales Menores no hemos ido? De donde salieron Muchas de estas generaciones Fueron producto De selecciones menores Que fueron a Copa del Mundo Que tampoco es que te pueda Dar un parámetro Pero ya prácticamente llegan Con una experiencia Bastante importante Antony Porras Sí señor Aquí ha llegado Aquí ha llegado De Collate El técnico De la selección De aquí Y arrancamos Con el técnico De la selección De aquí Don Omar Collat Y tiene también La traducción En este momento Para ustedes Adelante por favor Buenas noches Antony Porras En vivo Atrás de Radio Colombia Si me ayuda A hacer un análisis Del partido Al profesor ¿Qué le pareció El juego? Y específicamente ¿Qué le pareció Nuestro país? ¿Qué tal Costa Rica Como selección Y ahora ¿Qué ha clasificado Al final form? Yo gustaría Hacer un análisis De la ruta ¿Qué le pareció Y después ¿Qué le pareció Por favor De la ruta De la ruta Costa Rica De obtener Su biais De qualification Para el cap Suivante Bien Tout d'abord Je tiens A feliciter L'équipe De Costa Rica Por su Qualification En fin De la Ligue Des Nations Félicitations A l'équipe Costa Rica Por su Qualification A la final Maintenant Nous On était venu Ici Pour gagner Ce match On savait Que ça Allait C'est une tâche Difficile L'équipe Hacienda Viene aquí Para ganar Et El partido Sabiendo Que va Estar Ola Trae A muy Difficile Et malgré Les occasions Qu'on s'est Créé On est Tombé Sur une Equipe Qui a Joué Très Déforcivement Deuxième Mi-temps Et on n'a Pas réussi A marquer Ce fameux Costa Rica Fue Muy Defensivo En el Segundo Tiempo Haití No Puede Margar El Segundo Que Necesitó El Equipo Buenas noches Carlos Tichilla Para Etica Radio Qual Fue Análisis Para Venir Y Hacer Le Daño A La Selección Esta Noche Cuál Fue Análisis Que Hacienda Para Hacer Le Daño A La Selección Encore Bon Análisis La Selección De Costa Rica Oui Écoutez Je crois Que Le Costa Rica Avait Joué Un Match Il Y A Trois Jours Et Donc On Savait Que Petit Dans Le Match Ils Allaient Manquer De De Fraîcheur Costa Rica Viene De Jugar Tres Días Antes Contre Cougasaro L'inicio Del Partido Fue Un Poco Difficile Para L Equipo Y Después Poco A Poco L Equipo Entra En El Partido Et Bon Ils Ont La Ils Ont La Réussite Pour Eu Puisque Il Y Un Ballon Qui Est Allé Sur Le Poteau Una Perota Fue Al Paro Et Moi Je Pense Que Cette Equipe Est En Plain Renouvellement Et Costa Rica Es Un Equipo En Reconstruction Et Je Le Suète Le Meilleur Pour La Ligue Des Naciones Suète Al Equipo Costariciense Para La Copa De Las Naciones Suète Buenas Profesor Guillermo Guardián Voy A Que Se Dive Que Necesitando El Gan Huit Espera Tanto Para Sali Y Hasta Segundo Tiempo Para Sali Que Se Sali Huit De Huit De Huit 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 El fútbol haitiano es una etapa de progreso, es por eso que la selección de Costa Rica, es por eso que el equipo de Costa Rica no puede ganar los últimos partidos contra Haití. El proceso va a continuar y él dice que Haití va a volver más fuerte. La última pregunta. ¿Cuál es el mundo del fútbol? ¿Cómo comptáis y preparar esta competición? En lo que nos preocupa, esto va a ser un largo camino, porque hay pocas veces que se puede hacer parte de los seis primeros de la CONCACAF. Muy complicado para Haití de estar entre los seis primeros, va a estar un camino muy largo. Hay adversarios complicados, Haití debe hacer el esfuerzo para salir de esa etapa difícil para estar a la próxima Copa del Mundo. Muchas gracias a todos. Ahí termina la conferencia de prensa del señor Marc André Collat, el técnico de la selección de Haití. Antes de que llegue por acá, Ronald González, Montenegro y... Comentario Café Rey. Bueno, la bebida de los chicos ya la vamos a tener a Montenegro y a Leo Cordero. En este momento llega aquí Ronald González, el técnico de la selección nacional, para escuchar al entrenador de nuestro equipo, de nuestra selección, después de este partido. Pero quizá lo más rescatable o lo más positivo, evidentemente, es que hemos logrado la clasificación, que nos hemos metido al Final Four, es decir, a las semifinales. Ahora sí aterrizamos aquí. De esta Liga Naciones, José, y ya vendrá Ronald a hablar del partido, de la clasificación y demás, José. Sí, aquí aparece el técnico de la selección de Haití. Ah, es que ya bajó. Ah, sí, 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 ya estamos aquí abajo. No sé que usted estaba arriba. No, ya estamos aquí abajo. Bueno, mañana, por cierto, en el Colombia Deportiva vamos a ampliar mucho más, ¿verdad? El comentario, el análisis. No solo, Leo, creo que de las cuatro fechas FIFA, sino del año de selección. Oiga, el año de selección ha sido triste, ¿verdad? Como mucho, mucho rato atrás no lo vivíamos. Pero un antecedente terrible es lo de Matosa, ¿verdad? Claro. O sea, aparte es la parte futbolística, o sea, esa parte administrativa que se manejó tan mal, y además con lo que pasa con Matosa, desgraciadamente es un año para olvidar. El 2018 fue complejo. ¿Tuvo algunas situaciones? Por ejemplo, el triunfo frente a Escocia. Adelante, ya está Ronald. Sí, señor. Adelante. Llegó el entrenador de la selección nacional con la camiseta de Costa Rica, la camiseta roja que anda Ronald González. Y aquí lo vamos a escuchar a través de Colombia. Así que toma asiento el entrenador nacional y arrancará aquí la rueda de prensa. Buenas noches. Vamos a empezar la conferencia de prensa con el técnico de la selección de Costa Rica, Ronald González. Empezamos con los medios que están en vivo. Sí, buenos días, buenas noches, ¿verdad? Quiero preguntarle, la selección logra clasificar, más de toda la forma que se quería, ¿verdad? ¿Va a hacer usted alguna solicitud de más tiempo de trabajo en este próximo año? Sí, claro. ¿Va a hacer de foqueo, tal vez incluso aunque no exista la fecha FIFA, para mejorar los aspectos técnicos? Porque en el previo partido usted decía, realizamos resultados, ganas, entrega y demás. Se dieron ganas, se entrega, pero no se dio resultado. Y esto tal vez habla... ¿Cómo no se dio resultado? ¿Cómo no sirve resultado? No se ganó. Ah, no se ganó, pero se clasificó en primer lugar. ¿Va a hacer alguna solicitud para tener ese más tiempo de trabajo o para intentar tener partidos de foqueo? Bueno, gracias, bien, disculpe que le haya... ¿Aquí en fin? Sí, ojalá que sí se pudiera hacer así, que podamos tener... Le parece que el calendario ya está hecho, ¿verdad? Nosotros podríamos hacer una solicitud para el próximo torneo, que también es una de las iniciativas que tenemos que implementar para poder mejorar y que el rendimiento sea más parejo. Cuando hablamos previo al partido yo dije que nos gustaría ganar, gustar y golear. Sin embargo, es que en este momento se nos dificulta más hacer eso. Y para nosotros es un gane. O sea, se empató, pero para nosotros es un gane. Se ganó el primer lugar del grupo, estamos en la fase final. Entre un montón de circunstancias, que mejor no voy a mencionar todas, si no se nos hace la conferencia como la de después de Pura Sao. ¿Verdad? Pero sí intentaremos, para contestar su pregunta, intentaremos encontrar espacios para poder opacar esa serie de cositas que vimos hoy y que tal vez no nos gustaron, así como hubo otras también que sí nos gustaron. Ronald, muy buenas noches. Anthony Porras, estamos en vivo atrás de Radio Colombia. Del otro lado, en el FAN y el Ford, junto con nosotros, está México, está Honduras. Probablemente estará a Estados Unidos o si no, también podría ser la selección de Canadá. Si le pregunto ahorita, ¿qué tan distante estamos de ellos? ¿Cómo lo considera? ¿Estamos muy lejos o no es tanto como algunos quizás pensamos? Gracias. Yo creo que estamos con unos 12 partidos atrás de ellos, más o menos. Que fue, que ustedes hacen una reseña. Cuando yo estuve interino, en el mismo tiempo que me dieron el itinerato del año pasado, nombraron a Martino en México, Martino, y nombraron a Coito, el de Honduras, y nombraron a todos los entrenadores. Y de esa fecha hasta hoy han pasado 20 partidos. Y yo he estado 4. Quiere decir que hay un déficit de partidos y de trabajo que nos llevan adelantado a las otras elecciones. Esto ya yo lo he dicho. Y que estamos conscientes de que esa distancia la podemos achicar, con lo que dijo Fabián, de intentar solicitar microciclos como gobernadores nacionales dentro de la semana, para poder nosotros ganarnos algunos aspectos como lo hicimos en esta semana, previo a esta fecha, por la suspensión del torneo. Entonces sí, estamos con un rezago, porque mi último partido como técnico fue en Perú, en noviembre, hace un año. Y después pasaron 10 partidos, Mala Copa Oro, 14 más o menos, 15, por ahí. Y tal vez en esta nueva gestión ustedes vieron que hay otros jugadores, hay otros momentos. Y que estamos, como lo dije también, reconstruyendo e intentando dar una idea. Y lo que pasa es que la desventaja que puedo tener en este momento es que se está haciendo por puntos. No se está haciendo en partidos amistosos. Ronald, buenas noches. Carlos Chinchilla para Atletica Radio. Don Ronald, ¿qué balance puede hacer al final de este 2019 de la selección? Usted estuvo en varios ciclos y ahora está de lleno. ¿Qué balance deja la selección este año? Bueno, el balance en global yo no voy a opinar de lo que sucedió antes. Yo voy a opinar de lo que pasó, de lo que ha pasado en estos cuatro partidos conmigo. Positivo el balance, la actitud de estos jugadores es impresionante. Muy dispuestos, muy solidarios. Esta semana ha sido una semana dificilísima. Que se traduce nada más hoy en los 90 minutos, pero realmente eso no fue la semana. La semana fue desgastante, dura, pesada, en viajes de por medio, contraslados. Fuimos a Curazado y fue un viaje muy lejano, muy largo todos. Llegamos el viernes a las 11 de la noche y los jugadores apenas entrenamos ayer, se temieron de recuperar. Hoy fueron, con defectos y virtudes, un equipo solidario. Entonces, el balance es de que estoy muy agradecido con ellos y que ahora desgraciadamente viene una fecha hasta marzo y cualquier cosa puede pasar. Los rendimientos de los jugadores cambian, las circunstancias cambian. Entonces, bueno, estoy hablando de mi gestión y de todo lo que pasó anteriormente. Yo no tengo por qué referirme a eso. Pero yo con mis jugadores estoy de verdad que muy contento. Por supuesto que no satisfecho, no estoy satisfecho. Se me ve en la cara. Pero estoy agradecido con el esfuerzo que hicieron y que cumplimos una meta. Y la meta era estar en la Final Four y ya estamos para el mes de junio. Y sí, podemos competir contra México, Estados Unidos, Honduras, Canadá. Y son rivales que nos van a exigir previo a la eliminatoria. Buenas noches, profe Guillermo Guardia, Radio Actual. ¿Qué tal? Un gusto, Ronald. Tenía tiempo. Primero lo voy a felicitar porque yo sí pienso que se cumplió. En primer lugar, acercamos a la Final Four y vamos a tener más posibilidades para seguir trabajando. Y eso para mí es lo más importante. Gracias. A veces no es el camino correcto el que uno viera, pero al final el objetivo era ese y se logra. Sí. ¿Qué vio Ronald diferente del juego anterior a este para el cambio, en este caso, de Dilan y de Randall Allen? O sea, ¿por qué ellos para este juego y no en el anterior? Gracias por esos buenos deseos. El viaje nos ha acondicionado en la recuperación de algunos jugadores. Entonces, hicimos un cambio obligado, que fue el de Ricardo Blanco, ¿verdad? Por Fuller. Luego, entendimos de que la característica de Curaçao y Haití es diferente. Ustedes lo vieron, ellos no son un equipo que elabora mucho, es un equipo de pelotas largas. Es un equipo muy físico. Entonces, entendimos de que ocupábamos un solidario, un jugador más solidario, una marca con Celso, como lo fue Dilan. Que por el momento lo hizo muy bien, después ya se nos desgastó. Y lo de Leal, en lugar de Angulo, es porque yo pensé que el cambio de ritmo de Leal y ese desequilibrio que él tiene, en un movimiento que estábamos haciendo de un 5-3-2 a un 3-4-3, entonces Randall nos atacaba por el lado izquierdo, por dentro, y Matarrita pasaba por fuera. Entonces, lo entendimos así. Nos comenzó a salir hasta los 30 minutos, más o menos. Entonces, tuvimos tres opciones de gol claras para poder anotar. Y después entró el partido ya en un juego directo, al cual a nosotros no nos beneficia, por ende las variantes. A mí me hubiera gustado mucho repetir el equipo que ganó en Curaçao, porque también fue un equipo bastante sólido. Sin embargo, dije anteriormente que la recuperación del gurón de ellos no fue la mejor, y que por eso tuvimos que echar mano de los jugadores que estaban un poco más descansados. Ronald, buenas noches. Adrián Barbosa, de Monomital, estamos en vivo. Uno entiende de que usted es técnico, usted no es un mago, y que en poco tiempo usted no va a cambiar lo de la selección. Hay tiempo, afortunadamente, para que las cosas salgan bien. Hoy, a ratos, vimos una selección bien, con una idea que usted quiere. Hay temas donde mucha gente dirá, bueno, pero ¿por qué traen a destino al otro? Me imagino que la idea suya es ir viendo jugadores, porque va a quedar un tiempo largo, en la cual usted puede ir recomponiendo, armando su equipo. Hoy, las conclusiones que usted saca, no está contento, pero sí satisfecho, porque se logró un objetivo. Y a pedirle a los jugadores, me parece que es el respaldo hacia usted, y nosotros también hacia usted, para lograr lo que queremos, como es el Mundial. Ronald, gracias. Gracias, Adrián. Sí, yo también considero lo mismo, y que, por supuesto que no, cuando dije que no estoy contento, es porque a mí me hubiera gustado ganar hoy. Estamos jugando en local, queríamos, quería que el equipo mantuviera un ritmo más constante, como empezamos, con ese desequilibrio, no importa con el juego aéreo de ellos, con el juego directo, pero nos fuimos desgastando, creo, nos fuimos disminuyendo en la parte física, y eso nos pasó un poco de factura, por ende las variantes. Como les dije contra el Curaçao, allá en Alajuela, no ha sido tampoco un gran rendimiento, en donde todos nos podamos sentir orgullosos, son 100%, soy consciente de eso, pero también rescato mucha voluntad de parte del equipo, mucha disposición, y eso nosotros lo tenemos que ir construyendo. Dije en una oportunidad de que la selección se trata de trabajo acumulado, y el trabajo acumulado nos lo van a dar los microciclos, y se los acabo de decir, yo quisiera llamar a estos mismos 23 jugadores para el próximo microciclo, pero yo no les prometí nada, porque el fútbol es de rendimiento, y tal vez en cuatro meses otros tendrán mejor rendimiento que ellos, pero el trabajo que se hizo ya está acumulado, más de la mitad puede ser que esté, espero que así sea para que se vaya viendo ese trabajo, como hacen todas las selecciones del mundo. Entonces, la disconformidad, no sé si será bien la palabra, o ese sentimiento que uno tiene de no ganar, por supuesto que lo cambio por la voluntad, por el esfuerzo, por el sacrificio, los jugadores, porque fueron muy tolerantes en esta semana, etc. O sea, fue una semana dura, y sí, me agarro las palabras de Guillermo, no fue lo súper ideal, pero fuimos primer lugar, contra los dos equipos, mejor calificados de la última Copa de Oro, porque nos tocaron los dos equipos más difíciles de la Copa de Oro, en un viaje por medio, contra el equipo rival descansado, en las dos partidas nos tocó igual, ahora IT, el último partido que había jugado, lo jugó en Bolivia, después de la fecha FIFA anterior, y está hace cinco días aquí entrenando en tus rúcares, descansado todo el equipo, nosotros tuvimos un partido bravísimo, el jueves en la noche, llegamos viernes en la noche, cómo no voy a estar agradecido y contento con los jugadores, por ese esfuerzo que hicieron, que se pueden equivocar, sí, que nos faltó posesión, sí, que tal vez fuimos imprecisos, sí, pero yo estoy rescatando el esfuerzo, la voluntad, esa entrega, ese amor por la camisa, esas ganas, ya por lo menos por dicho, hoy no me han dicho de que no se le dio ganas al equipo, todo el equipo tuvo ganas, eso es lo que estamos construyendo. Buenas noches Ronald, Stephanie Chaviri, para ESPN, ahora usted habla un poquito de que no está satisfecho, sobre todo con el funcionamiento, me imagino. No, por el resultado, Stephanie. Por el resultado, ok, por el resultado, a pesar de que sí se clasifica a la siguiente fase, se clasifica a Copa Oro, y también ahora usted dice que estamos con un rezago de unos 12 partidos, ¿qué es lo que hay que mejorar en selección nacional? ¿Cómo hacerlo? Porque ya sabemos la situación que se vive en selección, que los jugadores no están siempre y demás, y cómo recortar un poco ese rezago a poco tiempo, y además incluso que podría, es muy probable que nos toque jugar contra México para la siguiente fase de Final Four. Muchas gracias. Bueno, entonces sí, es un poco también la respuesta que he dado, ¿cómo lo podemos achicar, Stephanie, con los microciclos de jugadores nacionales? Porque yo no me puedo traer a los jugadores extranjeros, a los microciclos, jugadores nacionales, que nos vayan dando una base, que nos vayan dando esa tranquilidad, pero también he dicho, de que vamos a, ya el calendario está hecho, ya no tenemos semanas largas, este próximo torneo es domingo, miércoles, domingo, hay dos equipos nacionales que juegan con Cachampion, ¿ustedes creen que me lo van a prestar a los jugadores? No me lo van a prestar. Entonces, esa distancia que estoy diciendo, lo que fue, que existe, es una realidad, no la estoy inventando, la tenemos que achicar, ¿verdad? Con lo que dije al principio a Fabián, con intentar hacer microciclos, entrenamientos, etcétera, comunicación con los jugadores, ir a verlos entrenar, ir a hablar con sus técnicos afuera, ver qué es lo que están haciendo, cómo se están preparando, porque el trabajo de la selección, es un trabajo, como dije, acumulativo, estamos en otro momento diferente. Solamente voy a poner una cosa, ¿ustedes creen que si yo hubiese sido el técnico desde el año pasado hasta ahora, yo les saldría a ustedes en este momento que ocupe tiempo? Yo no saldría con eso. 18 partidos, 20 partidos, digamos 4 partidos, 4 partidos, con las condiciones que ya les dije. Entonces, ahí es, ahí es, ahí es en donde uno, tiene que dar valor a lo que estamos haciendo, nosotros, digamos, tal vez en lo interno, a los jugadores, animarlos, motivarlos, comprometidos, estos muchachos, de verdad que son comprometidos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer este panel. Lona, buenas noches. Ricardo Mora para Fútbol Funtos R. En una situación como la que pasó esta semana, un viaje largo, que en cuestión de 72 horas tuvo dos partidos, un viaje por medio, e incluso también durante el partido con Cura Sábal, cambios de sistema por excursión, o lo que fue, ¿cómo se prepara un partido como el de hoy contra Haití, tanto físicamente como tácticamente? Porque estamos hablando también, y usted lo ha dicho, de que a usted le gusta mucho cambiar el sistema durante el juego, dependiendo de las circunstancias que tenga el partido. Sí, bueno, lo preparamos por, ¿cómo lo preparamos? Por las características de cada rival, por eso hoy tuvimos que hacer algunos cambios, porque sabíamos de que en esa propuesta, ocupábamos jugadores que después de esa segunda pelota, nos dieran una velocidad diferente, en que ya mencioné el caso de Randall, y también se prepara mucho en base a lo que los jugadores sientan. Nosotros, yo les pregunté, a ver, a Johan, a Ortiz, les pregunto especialmente a ellos, ¿cómo se sentían físicamente? Y los metimos en hielo, se les dio masaje, se les dio todo, ¿verdad? Y hablo ellos dos, porque, bueno, también toda la defensa, la defensa sufrió durísimo, fue para Kendall, para Francisco, para Pipo, ¿verdad? Entonces, lo preparamos mucho en base a eso, a la recuperación que ellos tuvieran, a la característica, y yo digo, sin ser atrevido, que nos resultó, vamos a ver si aquí tenemos jugadores, porque ya están saliendo, ¿verdad? Para no perder los jugadores, Celso, Celso, a saber si le quito aquí un minuto, ¿todo bien? Bueno, valoraciones al final del empate hoy, frente a la selección de Haití, y la fecha FIFA, en términos generales. Bien, bueno, al final, logramos nuestro objetivo, que es clasificar, evidentemente, siempre hay cosas por hacer mejor, pero bueno, ya está, salimos de esto, y creo que, es rescatable, la actitud del equipo, y que por lapsos también, estoy bastante bien. Celso, ¿cómo toman la crítica, el momento que ve la selección, de la reconstrucción, que está viendo la selección? Normal, de un proceso, en el que estamos iniciando, tendremos tiempo, ¿no?, para mejorar lo que haya que hacer, ha sido un tiempo, donde tratamos de maximizar, perdón, las horas, lo más que podemos, y bueno, pues seguiremos mejorando. Celso, el técnico ha dicho una frase, que yo no sé cómo la toman ustedes, los líderes del grupo, del retroceso de los 12 partidos, el retroceso de 12 partidos, ha hecho errores, lo ha puesto así, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes que han estado, digamos, a lo largo de todo este año, en la selección maya? Mira, ha sido un año, ha sido un año difícil, ¿no?, ha sido un año difícil, por todas las situaciones, este, fuera del campo que se han dado, entonces, siempre arrancar, de cero otra vez, siempre es difícil, entonces, siempre que hemos mantenido, una misma base, ¿no?, llámelo, cuerpo técnico, gente que, que está al frente, durante unos años, en un periodo largo, pues hemos logrado, nuestra, nuestra meta, que es al final, clasificar el mundial, entonces, creo que aún estamos a tiempo, y, y bueno, pues seguir por ese camino, es verdad que, que, que al principio, arrojóse un poco, pero después, ojalá se, se allana. ¿Cuál es la selección más distinta, en la que has estado, digamos, en los últimos, ¿qué?, ocho años? Bueno, también se han presentado, situaciones un poco, digamos, arípicas, ¿no?, también, lo importante de todo esto, es que la selección mantenga una identidad, mantenga una identidad, y tenga una, un carácter, a la hora de jugar, este tipo de, de, de partidos, entonces, bueno, este, hay que ir, siguiéndole, dando rodaje, a, a, a muchas ideas, también, ¿no?, su situación se normalizó mucho, ¿verdad?, creo que, la última pregunta, le dicen Bahamas, creo que se le normalizó mucho la situación del club, sí, sí, correcto, sí, tuve la oportunidad de jugar ya tres partidos seguidos, y, y eso se nota, evidentemente. ¿Quiere seguir allá? Tengo un año y medio contra esto. Perfecto, gracias, Celso. Celso Borges, aquí está el rotador del gol, Francisco Calvo, escucharlo aquí, a través de, los micrófonos, de Colombia. Necesito, ha sido un año muy largo, voy a descansar un poco, a principios de diciembre, a principios de enero, me empiezo ya a mover, porque la pretemporada son seis semanas, y, y es bastante larga, empezamos hasta marzo el campeonato, entonces, ahora quiero descansar, disfrutar con mi familia, y, y retomarme lo que viene por delante, la MLS va en crecimiento, la MLS está entre las diez mejores ligas del mundo, entonces no podemos desmeditar una liga como esa. Entonces, ahora tiene vacaciones, usted como en diciembre, enero, empieza a trabajar por, por su propia cuenta, antes de integrar, y cuando se integraría, ya en febrero, marzo. No, me entrego el, me integro el 19 de enero, si no me equivoco, no me han dicho, pero me integro el 19 de enero, ahorita no hay, no tenemos técnico, lo están buscando, quitaron el técnico que teníamos, entonces hay que esperar primero eso, que nos avisen, pero más o menos, porque ahí es 19 de enero, yo me empiezo a mover por, por sí solo, porque me gusta llegar en, en forma a la pretemporada. Francisco, había una jugada muy, muy puntual, que, que estaba viendo un balón parado, que era Celso, haciéndole como una pantalla a Kendall, cuando Kendall va a tratar de saltar a segundo palo, usted ha sido muy protagonista, jugadas a balón parado, ustedes tienen una serie de acciones, ya planificadas, previas a los partidos. Sí, sí, sí la amo. Yo también te amo, sí mi amor, yo también te amo. Sí, sí, lo trabajamos mucho, lo, lo planificamos muy bien, Kendall es un, es un tipo que, a él lo referencia mucho, obviamente, por la altura que tiene, entonces él, él es un tipo que se sacrifica mucho por nosotros, hace pantallas, a veces no se mete al área, para atraer al que, no atraer al que lo está marcando, nosotros todo eso lo practicamos, y lo tomamos muy en serio, y gracias a Dios nos dio el resultado. Hoy lo vimos incluso marcando a pie rota, al jugador, prácticamente a 30 metros del área, no sé si viste esa acción puntual, ¿qué pasó ahí? Sí, es que, ¿por qué él estaba ahí? Porque estaban tratando de sacar a Kendall del área, no querían que Kendall, el jugador más alto de nosotros, estuviera en el área, ya el segundo tiempo lo mejoramos, porque Kendall se quedó esperándolo, un poco más cerca del punto penal, pero evidentemente ellos, lo tratan de sacar del área, para, para que los demás competan contra nosotros. Francisco, yo sé que quizás ustedes los jugadores dicen, que lo más importante es lo grupal, y este y el otro, que se quedaron de primeros, todo bien, pero esta semana fue, bastante agradable, ¿verdad? A nivel personal. Sí, totalmente, fue una semana muy bendecida, la verdad que, Dios me regaló dos, dos anotaciones, que le, que le pude ayudar al grupo, al final del día, todo ese grupo, porque, lo que yo hice es para ellos, no para mí, evidentemente a mí me beneficia también, pero, pero lo primero, yo pongo todas mis armas al beneficio del grupo, y gracias a Dios, que se puede colaborar bien. Francisco, en la dinámica grupal, entiendo que ustedes, inclusive, han entrado en una dinámica con Ronald, de privilegiar, por ejemplo, la puntualidad, de cosas de este tipo, que, ustedes se ponen hasta multas económicas, por temas de puntualidad y todo, contame un poco la dinámica con Ronald González. Sí, es que, en el fútbol, en la vida, tienen que haber reglas, ¿no? Donde, hay un dicho, no, donde hay orden está Dios, entonces, ya nos vamos, ¿no? Entonces, yo creo que, sí, tenemos multas, por llegar tarde, por utilizar el teléfono, en, 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 en las comidas, por la ropa, y yo creo que todo eso, siempre va a llevar un orden. ¿Ropa cómo? No, digamos, si alguien se equivoca, por ejemplo, si la camisa es azul, y alguien llega con camisa roja, entonces, hay una multa, porque, por eso nos dan, por algo nos dan a todos ropa, del mismo color, ¿no? Para andar todos iguales. ¿Qué hace con las multas, con la plata de las multas? Eso, eh, o lo donamos, a una buena causa, o en algún momento, hacemos una actividad ante nosotros, alguna comida, algo así, para, siempre la aprovechamos para nosotros. Francisco, ya se le está, se le está poniendo agrio, está Marvin Angulo, por cierto, con Anthony Porras, el jugador del Zapriza, oiga, que le cuento que entró bien hoy, ¿verdad? ¿Ya terminó Ronald? ¿O sigue ahí? Sigue un poquito todavía. Se lo dije, ¿verdad? Vamos a durar tres horas, es que si no se nos iban los jugadores, ¿verdad? Mira qué extenso. Sí. No, no, mucho, mucho, ¿verdad? Escuchamos Angulo. Claro. Al 10 de la selección, aquí, a través de Columbo. Un golpe de autoridad, para los que vienen en el torneo nacional. Vamos a saludarlo, bueno, ahora sí, ya con más calma. Al final, ¿qué te deja Marvin todos estos dos partidos con la selección? Oh, importante, contento, feliz de volver a la selección. Y no solo de volver, sino de jugar, porque siempre me llamaban y no jugaban. Creo que esta oportunidad que me ha dado Ronald ha sido bastante importante para mí, agarrar confianza, la confianza que me ha dado Ronald desde el día que llegué. Eso es importante porque lo toma en cuenta uno y uno se siente importante en el grupo, así que, qué importante estos dos partidos que tuve con la selección. Sí, Marvin, ahorita acaba de decir Ronald en conferencia que si por él fuera llamaría al mismo grupo para la próxima convocatoria. O sea, que está muy contento con todos los que vinieron esta vez. Creo que al final como que quedaron complacidos. Sí, sí, creo que es que toda la semana que estuvimos entrenando, hicimos buenos entrenamientos, hicimos lo que Ronald quería y creo que sí es importante. En la cancha complacimos a Ronald con, bueno, ya encorazado con el gane, hoy no se puede ganar, pero hicimos lo que él quería y creo que es importante hacer lo que el cuerpo técnico quiere para poder estar llamado Brasil. Marvin, ahí está la pregunta de siempre que es que si ellos, los caribeños han crecido mucho o que si nosotros nos hemos estancado. Con su experiencia, ¿qué opinas de esto cuando se hace el análisis de estas elecciones? Yo siento que siempre ha sido así, que siempre ha sido los equipos caribeños o los equipos menos fuertes en el área, siempre nos ha complicado la vida, desde que yo estoy pequeño y veo eliminatorias, creo que nos ha costado y creo que estamos haciendo bien las cosas. Una semana de trabajo, cuatro puntos, clasificar de primero, también vale la pena resaltar el trabajo que hicimos en este torneo para mejorar en lo que viene. Bueno, con lo que hemos visto, el hexagonal va a ser durado, va a ser brava, porque creo que solo México me da la impresión que es un equipo muy firme y que gana y gana, pero los demás están parejos. Sí, sí, creo que lo único que sobresale es México, pero los demás estamos muy parecidos, lo importante es aprovechar las convocatorias, aprovechar los días de trabajo con la selección porque se viene una eliminatoria que va a ser bastante dura y hay que aprovechar los juegos en casa y apellizcar algo afuera. Gracias Marvin, ¿qué pasa aquí a través de Colombia? José, aquí en Colombia. Aquí está Ronald Matarreta, a ver si lo escuchamos aquí, a ver si le quito un espacio aquí a los colegas, aquí está Matarreta. También está la de nosotros dentro de la cancha que es en donde vale el trabajo de cualquier entrenador. No hace mucho tiempo era uno de esos jugadores jóvenes recién llegados a la selección nacional, hoy por hoy se está consolidando y ya está consolidado prácticamente como lo decía el compañero por acá y cómo ve la inclusión de esos nuevos jugadores que pues la diferencia de dando es mucha en la distancia respecto a la suya. Sí, bueno, yo tengo 25 años y 6 años en la selección. Creo que a veces la gente pues ve otras cosas, yo siento que siempre he estado al 100% para aportar el mínimo granito de arena a la selección y bueno, intentaré siempre seguir por esa línea, creo que también hay otros jugadores que yo sé que en el momento en el que faltemos o subido yo que hemos sido los más constantes, creo que ellos agarraron la batuta y intentarán dar lo mejor también por el país. Ronald, usted se acordará una nota que una vez se había filtrado de que Arrona el Matarrito lo pretendía el Borussia Dortmund de la Banda Liga, ¿se acuerda? Desde eso, yo había conversado con usted y parte de su perspectiva era salir de MLS e ir a Europa, ¿en qué ha quedado eso? ¿por dónde pasan las expectativas de Arrona el Matarrito? Bueno, creo que es claro y creo que voy a ser muy directo en este sentido, pues el equipo mío estaba muy a la expectativa de lo que iba a ser el Mundial de Rusia, por ende, no se aceptaron cuatro o cinco ofertas del exterior que eran muy buenas de equipos campeones en Europa, de ligas importantes, las cuales no se dieron por la cantidad de dinero en el que pedían y por la expectativa que se manejaba antes del Mundial. Después pasó lo que pasó en el Mundial, las cosas cambian y bueno, ahora pues me ha tocado levantar la cabeza, intentar agarrar nivel otra vez y bueno, pelear otra vez por estar en la mira de esos equipos y bueno, el objetivo de llegar a Europa está intacto y nada, mi mentalidad siempre es ir hacia adelante y llegar al mejor nivel al que pueda llegar. Pero eso se lo tengo que preguntar, ¿cuáles eran? ¿qué cosa? ¿o de dónde eran los equipos? No, bueno, Bélgica, Grecia, Francia, en la segunda de Inglaterra y en España actualmente hay un par de posibilidades. ¿estás cómodo en el equipo? Pues claro, en este momento soy el jugador que tiene más tiempo en el equipo. El año pasado pues era David Villa y Tommy McNamara, ahora me toca a mí tener ese rol de ser el más viejo del equipo, por decirlo así y bueno, es un equipo en el que me siento cómodo, obviamente estoy en una buena ciudad, estoy en un equipo que me trata muy bien, tanto la parte administrativa como los compañeros, el cuerpo técnico que ahora va a cambiar, estamos a la espera y bueno, creo que yo también estoy a la espera de lo que pueda deparar mi futuro y nada, ahora tranquilo, mantenerme en el mejor estado físico por aquello de que salga algo en Europa. Gracias Ronald, Ronald Matarrita, Don Juan Toriporras, aquí a través de los micrófonos de Colombia, hay uno que está aquí dando declaraciones y todo el mundo hace como chiquitillo, chiquitillo y él sale como arriba, ahora casi pegando a la pantalla plana. Lo esperamos ahorita y lo tenemos aquí un poquito, a ver, a través de Colombia, escuchamos a Dilan, aquí podemos tener a Dilan Flores que está por este sector para escuchar al volante que por cierto usó la camiseta número 16, este Dilan Flores. Entonces es parte del fútbol, van a haber momentos en los que vamos a tener el balón y otros en los que no, pero creo yo que la tenencia de balón fue mejor que los partidos anteriores. Se lo pregunté después del partido contra Curacao en el Morera Soto, pero mejor se lo pregunto hoy porque ya son varios partidos con la CL en este año. ¿Qué tal su rendimiento? ¿Satisfecho? ¿Sentís que puedes dar aún más? Yo, María, preguntarle algo sobre el equipo. Claro, sé que puedo dar más, sé que puedo dar más, para eso trabajo todos los días. Como digo, conforme van pasando los partidos, los minutos, la confianza crece aquí en selección, ya uno sabe cómo van jugando los otros jugadores, entonces se siente mucho mejor en el grupo. Creo yo que todo es constancia, todo es volver a los clubes, trabajar bien, ser constante allá para seguir siendo tomado en cuenta acá. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo te ha ido? Ayer seguimos en redes sociales y demás, pero ¿no es que nos conté todo? ¿Qué es lo peor? Pues bien, bien, estoy jugando, estoy teniendo minutos, estoy siendo importante en el equipo, que es bueno para mí. Ahora toca volver, tenemos una seguida de partidos complicadísimos para cerrar bien en la parte de invierno, entonces, pues me está yendo bien, pero me siento muy feliz y motivado con el entendimiento que estoy teniendo. Mira, un gusto saludarte, la llegada de Ronald González le ha abierto también como puertas a diferentes futbolistas a la selección. Claro, claro, podemos ver en esta convocatoria para estos dos partidos, jugadores nuevos en la selección, jugadores del medio local, tanto que están haciendo las cosas muy bien, entonces sí, el profe creo yo que le está pidiendo el rendimiento de los jugadores y lo está haciendo de esta manera. Vieras que no sé si te das cuenta desde allá en Europa, pero la gente ha pedido mucho que esté Dylan Flores en la selección, creo que hay expectativa de verte. Pues no, agradecidos con el apoyo, yo trato de hacer las cosas bien en el club, trato de rendir, estar en buenas condiciones para ser tomada en cuenta en la selección y estar preparado. Creo yo que eso es lo que me toca a mí, pues estar listo, estar atento y estar en un buen nivel. Duras estas selecciones caribeñas, ¿verdad? Claro, claro, sabemos que son equipos muy físicos, muy físicos y se nos complica a nosotros un poco en ese tema, por ahí en el medio campo es un juego muy trabado, pero creo yo que supimos jugarlos, supimos jugarlos los partidos, esos dos partidos y gracias a Dios pues pudimos sacar los resultados que se faltaban. ¿Tenías contrato todavía en el equipo? Estuve en los últimos seis meses, ya en diciembre pues ya podría negociar con equipos, ahora pues falta un mes, tengo yo que acelerar bien con el club en el que estoy ahorita, hacer las cosas bien, tratar de subir posiciones y ya en diciembre veremos qué trae ellos para mí. ¿La idea suya es mantenerse allá? La idea es seguir en Europa, yo primero poder dar un salto a otra liga más competitiva, estoy feliz, estoy como la liga rumana, pero sí, sí soy ambicioso y quiero más. Volver por eso al fútbol nacional no lo ves ahorita como una opción. No, 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 creo yo que sería la última opción, quiero seguir creciendo como futbolista y sabemos, y estamos claros de que eso solo afuera. ¿Qué tal Rumanía? ¿Qué tal el país, cultura y demás? Pues es un país, en la zona en la que estoy yo es una zona muy tranquila, muy turística, muy bonito, la verdad, me siento muy cómodo, mi familia está feliz, que es lo más importante para mí, y pues eso, es una cultura muy bonita, la verdad, y me siento muy cómodo. ¿El idioma no te ha costado mucho? Vieras que no, no tanto como yo pensé porque es casi que latín, entonces tiene muchas cosas parecidas al español, ya lo he aprendido, ya lo he aprendido, básicamente entiendo la mayoría de las cosas, me cuesta conmugar las palabras al hablarlo, pero sí lo entiendo bastante. Dylan, y entonces, ¿y el equipo no te ha ofrecido todavía oficialmente una especie de renovación de contrato? Sí, 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 ya han habido acercamientos, estamos en eso, pero como te digo, ahorita es muy temprano para estar en esas conversaciones, ahorita solo me enfoco en hacer las cosas bien, tener minutos, y ya vendrá diciembre cuando llegue el parón y ya habrá tiempo de sentarse a negociar sea con este equipo donde estoy o con otro. Bueno, nos estaremos dando seguimiento en Colombia, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está Dylan Flores, José. Cerremos aquí con Kendall, aquí está cuidante de la selección nacional. No se avanzó de la manera que se quería avanzar, porque si el profesor Ronald hubiera continuado desde cuando él asumió como interino, hubiese sido otra cosa. Ustedes vieron, por ejemplo, cuando viajamos a Chile y donde más a Perú, ahí creo que jugamos muy bien. Entonces, no me gustaría decir de que se perdió totalmente, porque siempre, sí hay cosas a destacar, pero no fue lo ideal. ¿Cómo califica este año? ¿Qué andas en general de la selección? Pues, no lo califico negativo, pero sí, sí puedo ser autocrítico de que podemos mejorar y nosotros somos realistas de eso, ¿me entienden? No, no, no vamos a ser hipócritas y decir, no, estamos en perfectas condiciones, porque no es así, nosotros sabemos que podemos mejorar, pero tampoco es que estamos en una catástrofe. ¿Qué fue esa jugada donde Pierrot lo saca casi que a 30 metros del marco? Sí, con una chichota. ¿Cómo fue esa chichota? Con un codazo, ahí nos estábamos dando como la UFS. ¿Quién es más grande, él o usted? No, yo soy más grande, pero él es más grueso. Pero, era una jugada que nosotros escuchamos que ellos estaban haciendo, de obviamente alejarme y él arrancar y ver qué ventaja podía obtener en la velocidad. Entonces, ya lo cambiamos en el segundo tiempo, entonces yo me cerré más y no lo perseguía tan afuera, ¿verdad? Porque tampoco pegáeme esos piquets como negribrenes. Sí, era mi marca. En un momento determinado cuando él me aleja, hay veces cambiamos, por ejemplo, ahí cambié con Pipo y así para que, para yo poder cubrir más el medio y ayudar a mis compañeros, pues ya después decimos, no, yo sigo con él a muerte y bueno, ahí, en el segundo tiempo ahí siguieron más los roces. ¿Qué tal? le está costando más el balón parado, por ejemplo, ahora veía una acción donde Celso a usted se le pone como haciéndole una pantalla para intentar que usted pique, creo que a segundo palo, pero está tratando de ser, digamos, de cierta manera un poco más ingenioso en las acciones a balón parado sabiendo que ya la referencia sobre Kendall Watson en acciones a balón parado es muy clara. correcto, si usted lo ve con un tracurazado, yo a veces me alejaba de donde la bola venía porque a veces me seguía uno o dos en el gol de Calvo, yo me pego primero con Calvo y hago que voy para atrás, entonces me siguen dos y a Frank le queda el espacio, entonces también tengo que quitarme esa parte egoísta de que ya hay de las ganas de uno querer meter gol porque ya hay uno también quiere meter gol, pero si el beneficio mío es alejar a dos rivales para que otro compañero meta gol, bienvenido sea. Kendall, ¿qué se dijo ahora en Camerino? Escuchábamos a Ronald González y decía que el grupo está muy comprometido, que incluso decían que no hay ningún jugador más arriba que ese escudo que tienen ustedes. Exacto. ¿Qué se dijo en Camerino así puntualmente? Eso mismo, eso mismo, que todos los que estamos acá venimos a ganar un puesto, entonces obviamente que hay compañeros que no jugaron entonces no se pueden desanimar porque no los van a evaluar solo porque no jugaron, se evalúa también los entrenamientos, la entrega, la disposición que ellos tienen para asumir toda la parte táctica y grupal. Entonces el profesor nos dio un mensaje muy claro que ahora que vayamos a los clubes, bueno, los que siguen en campeonato, no relajarse porque si usted ve que los que no están jugando el profesor ya no los está convocando entonces obviamente usted tiene que ir a jugar. Se lo preguntaba fuera del micrófono y se lo preguntó ahora al aire, se ha hablado mucho por ejemplo el tema de preparación física de jugadores de la MLS, el tema del, por ejemplo, del fisioterapeuta que yo te lo preguntaba fuera del micrófono, ustedes tienen que suplir por afuera algunas situaciones que tal vez no les ofrecen los equipos de la MLS. Pues sí, porque quizás en algunos clubes tienen esa parte terapéutica muy bien, si yo siento una falencia o siento que puedo mejorar algo, yo, 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 en lo personal yo voy a invertir en mí, en mi trabajo, ¿verdad? Porque usted, digamos, por ejemplo, si usted tiene un edificio, usted va, le ocupa mantenimiento o va a contratar a alguien para que le ayude, entonces yo voy a ocupar esos terapeutas o preparadores físicos también para que me ayuden en la parte que yo quiero mejorar y así lo hago. Perfecto, ahí está Kendall Waston, el defensa de la selección de Costa Rica, de aquí estamos don Anthony Porras, don Leonardo Cordero Zúñiga, ya para cerrar la transmisión de Colombia desde el estadio Ricardo Zapriza. Sí, señor. Así que... ¿Quiere ir a tomar café? ¿A tomar café? Sí, ¿a esta hora? ¿A esta hora? Yo ando termo, yo ando termo, a Pimpu le hace falta ya el rey selecto. Por cierto, gracias a Jonathan Rodríguez, a Edgar Campos, a Javier Barrero en los controles, don Mario Méndez en la locución comercial, todo el equipo de trabajo de Colombia que hoy desde muy tempranito, por cierto, en el atletismo, en los encuentros de la liga de ascenso, ha trabajado para todos ustedes. A las 7 de la mañana los invito, Colombia Deportiva. Sí, José, nada más muy rápido, lo de Ronald González terminó diciendo lo que, digamos, no salió al aire, que va a ser una especie como de microciclos especiales con los jugadores de la MLS. La mayoría de ellos vuelven, digamos, hasta el 15 de enero aproximadamente, días más, días menos a su país y quiere hacer un microciclo con ellos. Así que, para que darle seguimiento, la federación lo va a anunciar, pero Kendall Boston, Matarrita, Calvo, trabajar con ellos. Vamos. Yo quiero nada más hablar con esto. Mucha excusa de parte de Ronald González. Uno entiende y sabe que no ha tenido las mejores condiciones pero como que ya lo tiene elaborado en el guión, muy sistematizado. Don Ronald González, no hay necesidad de poner tanta excusa. Hay que trabajar y sabemos que hay que hacerlo. Así que, me parece que las conferencias se van mucho a hablar de lo que pasó, de los problemas con esto, con los viajes, con los jugadores, con el tema del anterior técnico. Mucha excusa. Yo creo que no hay necesidad. Sabemos todas las condiciones. Entonces, que no ponga excusas de las cosas que hay que trabajar para mejorar el futuro. Amigo, nos vamos. Que la pasen bien. Siete de la mañana nos reencontramos en Colombia Deportiva. Buenas noches. Siga en Sintonía de la Mundialista. Noventa y ocho punto siete FM y setecientos sesenta AM TILX Cadena de Emisoras Colombia en el corazón del pueblo. Colombia. Gracias, gracias Javier. Gracias. Buenas noches oyentes de Colombia. Aquí estamos como todos los días esta noche del domingo diecisiete de noviembre sorteo de la Lotería Nacional número cuatro mil quinientos sesenta y nueve. Bienvenido, que tenga mucha suerte, gracias por su compañía, le informa Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo y le recuerdo que esta noche inmediatamente después de la de la lotería vamos al sorteo del premio acumulado que para esta noche está en mil diecisiete millones quinientos mil colones. Colombia. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz se innova para beneficio de sus clientes, automatiza sus plantas de generación y moderniza su red de distribución, primero en utilizar sistemas informáticos para identificar averías y controlar la calidad de la energía. Instala más de ciento trece mil medidores inteligentes, cien por ciento carbono neutral por quinto año consecutivo y certificada en normas internacionales. En Fuerza y Luz innovamos porque la energía nos conecta con el futuro. es decir,